tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, jajaja, empiezo así riéndome, la que he liado, la que he liado en twitter, la que he liado en twitter y ahora vais a entender por qué, yo de verdad a mi estas cosas me encantan, hay que generar un poquito de show, un poquito de entretenimiento un poquito de que la gente se moje, investigue, busque, todo esto viene porque ayer por la noche me he terminado una serie que es o la sorpresa del año probablemente o una de las sorpresas del año de largo, una serie que me ha flipado que me ha encantado, que el episodio final me ha petado la cabeza y que en cuanto la he visto he dicho wow, wow, nunca mejor dicho, la vi junto a mi hermano, mi hermano terminó exactamente igual que yo o sea, no ha sido solo una sensación mía y una serie que no conoce ni el tato, repito, una serie que no conoce nadie es que de hecho he estado indagando y no hay ninguna crítica en youtube, que yo sepa, a lo mejor hay alguna perdida por ahí que haya hablado de esta serie hispanohablante, nadie ha hablado de esta serie, es del 2021 y quiero y he querido hacer, imaginaros lo que me ha tenido que gustar y lo que la quiero recomendar para hablar de esta serie en un vídeo y digo lo de twitter porque ayer por la noche al terminar la puse he terminado una serie que trata sobre los extraterrestres, de la ufología, etcétera que me ha petado la... tal, tal, tal y claro, toda la gente respondiendo que serie es, es esta, es esta di pistas, subí fotogramas, di más pistas así, hasta este vídeo he estado dando pistas y vamos, de las 130 o ciento y pico personas que han respondido al tweet solo han acertado apenas dos personas y otra porque cogió el fotograma y hay un programa en google que al coger una imagen o un fotograma pues google te dice de donde perteneces imaginaros todo este misticismo que he puesto en twitter hasta donde ha llegado, pero yo me lo he pasado genial sé que muchos me habéis odiado porque queríais que la soltase ya y en este vídeo vengo a explicaros por qué me ha flipado la serie titulada OVNIS, así se titula OVNIS, también en otros títulos se llama UFO UFO de la ufología, ¿no? serie francesa de 12 episodios de duración de una media de 30 minutos pero antes de empezar, que quiero que os preparéis bienvenidos a Sitocinema y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando por el canal de youtube aunque sé que agosto suele ser un mes flojo porque todo el mundo está de vacaciones, como es obvio los vídeos están funcionando muy bien y muchas gracias también el apoyo de las redes sociales en twitter lo estamos petando, casi 70.000 seguidores si no me seguís por ahí, subo un montón de contenido diario mucho más que en youtube ya que youtube es menos accesible por el tema del vídeo, editarlo y todo el rollo y bienvenidos a mi review, mi crítica, mi opinión de una de las mejores series que he visto estos últimos años una de estas sorpresas de la cual iba a encontrar plata y terminé encontrando diamante y oro y vengo a decir y dar las claves de por qué la considero tan buena y por qué es una serie que creo que es de obligado visionado si te gusta el tema ovnis, extraterrestres y todo esto es de obligado visionado, eso es así y no sé si lo he dicho en este canal, creo que si lo he mencionado alguna vez pero yo soy un gran fan ya no sé ni hablar, es que vengo emocionado de hecho he salido antes del trabajo y todo para hacer este vídeo, imaginaos, me han dejado salir antes y he dicho aprovecho y hago el vídeo soy un gran fan de la ufología soy un gran seguidor de todo este tema de los ovnis, los extraterrestres me he visto infinidad de documentales infinidad de películas programas que sigo soy un gran seguidor, por ejemplo, de Iker Jiménez el mejor orador que tenemos en España el mejor comunicador que tenemos en España en su programa Cuarto Milenio que él ha sido un gran seguidor al cual le mando un saludo y le recomiendo esta serie que conociéndole creo que le va a encantar y estoy seguro que no la ha conocido porque de hecho la serie homenajea todo el término de la ufología y todo lo que se encuentra en la ufología y los ovnis la serie lo trata muy bien y con una narrativa muy cuidada creo que a cualquier seguidor le va a encantar y ya no solamente eso creo que es una serie que si te gusta la ciencia ficción también te va a gustar mucho y creo que si te gustan las series divertidas también te va a gustar mucho el director de la serie se llama Anthony Cordier es un director que tiene una filmografía bastante regulera tirando a mal de hecho me vi bueno un poco las notas de sus películas y no son muy buenas y en el reparto muchas algunas caras puede que os suenen concretamente la del protagonista Melville Poupa-Ut que es un actor conocido por haber hecho diversas películas que os va a sonar su cara 100% que es la joya de la corona de la serie que nos va a contar esta serie primero voy a deciros de que va y luego encontramos el por qué me flipa tanto por qué estoy tan contento y por qué no sé cuánto y por qué no sé qué si no mal recuerdo era sobre el año 1978 1980 Didir Matur que es este protagonista que es un ingeniero espacial tiene un proyecto vale que era su sueño de lanzar un cohete al espacio lleva muchísimos años trabajando en este proyecto y este lanzamiento sale mal el cohete explota no voy a deciros por qué explota y demás porque sería un spoiler eso en la serie os lo va a contar y como castigo por así decirlo lo transfieren a una oficina de investigación especializada en ovnis vale y su equipo que es una chica joven un chaval joven informático típico equipo por así decirlo inexperto pero de grandes dotes futuras pues es bastante peculiar la chica es bastante rarita el chico también son dos fricazos luego entrará más adelante una persona mayor entonces él claro él entra y está flipando porque él no cree en estas cosas ni en los homens ni todo esto y luego tenemos su vida personal su vida personal es la de una está separada de su mujer que su mujer también es como él es ingeniera y todo este rollo aeroespacial y tiene una hija y un hijo al cual no puede dedicarles tiempo porque está tan metido en su trabajo que no tiene tiempo como Albert Einstein todos estos científicos que son genios no tienen tiempo para su familia de hecho la serie cuenta eso entonces resulta que en el pueblo donde vive en el lugar donde vive que es más un pueblo que otra cosa un pueblo ciudad pero para mí es un pueblo están ocurriendo sucesos extraños están ocurriendo cosas raras hay avistamientos de ovnis y el pueblo el vecindario está haciendo fotos está recogiendo pruebas y este señor tiene que demostrar que es toda una patraña por así decirlo tiene que encontrar explicaciones científicas para explicarle a la gente no mira tú has visto esto pues porque resulta que el reflejo de la luna por la noche refleja esto pero por otra parte llega un punto la trama que están ocurriendo tales sucesos que ya él mismo está dudando de si esto es algo científico a lo que él le puede dar una explicación o es que de verdad están ocurriendo cosas hasta ahí puedo decir ya con eso yo creo que os he metido bastante en sintonía el primer episodio te lo deja claro es una serie que cada vez va más o sea cada episodio suelta una semillita y va más es una serie que lo que hace ser muy diferente es que es divertida o sea de hecho por ejemplo es súper colorida la serie es mega colorida todos los colores están exagerados las indumentarias de los años 80 son un rollo una americana muy blanca todo muy niquelado es como da un poco el aspecto de Wes Anderson este director tan conocido pero con otro con un tono muy diferente es una serie que realmente se toma en serio la parte de omnis ufología investigación y narrativa pero se hace amena es divertida los personajes te caen muy bien y Didier este protagonista es la caña el actor está increíble el actor te va a caer bien este actor es imposible en este papel Didier que no te caiga bien o sea es un actor que está hecho para caer bien en este papel vale porque es el típico bonachón muy listo muy espabilado que va para aquí que va para allá tiene un carisma increíble y tiene un aspecto bastante loco entonces dadas estas semillas dadas estos aperitivos entrantes que os he dado porque me ha flipado la narrativa de la serie hasta el episodio final es una delicia toda la sátira que a día de hoy se utiliza en la ufología que hemos visto en la tele que hemos visto en el periodismo que hemos visto en investigadores está relatada en la serie la serie tiene su parte periodística la serie tiene su parte militar la cual nos voy a desvelar la serie tiene su parte de la agencia francesa de la de la nasa francesa vamos a decirlo la parte de investigación aeroespacial más científica francesa tiene esa parte o sea todas las partes que la ufología tiene que llevar a cabo están en la serie y no deja de ser una sátira en muchos aspectos y no deja de ser no una comedia porque a pesar de que pueda ser divertida la serie no se ríe de sí misma la serie se toma en serio cuando se tiene que tomar en serio pero el tono es muy ligero el tono es muy divertido la puede ver un niño perfectamente aunque cueste entender y de hecho tenéis que estar muy atentos a la trama porque el episodio final te peta la cabeza de hecho el episodio final al terminarlo tienes que cuajar unos cuantos puzzles pero verás que todo tiene un sentido esto no es con todo respeto Interestelar es de mis pelis favoritas y muchas más pelis de ciencia ficción que puedo mencionar de hecho lo que hace única Interestelar es el poder del amor que es muy crítica de Interestelar el poder del amor la narrativa pues si hace algo único Interestelar es esa narrativa tan del amor pero hay una smatching en el final Interestelar aquí no aquí digamos todo tiene un sentido todo tiene una narrativa extremadamente cuidada los personajes que acompañan la narrativa están calculados vale vamos a ver prototipos de personajes en el tema de la ufología que son súper necesarios y luego el tema de todas las teorías que usa el ingeniero aeroespacial hay un episodio que usa lo del gato de Sgord de Sgordinger este el gato este la famosa teoría del gato de esto que está el veneno y el gato a la vez y el gato está como muerto y a la vez vivo o sea hay teorías que se usan en la serie para explicar la trama y explicar muchas cosas que este científico va a descubrir una cosa que a mi en lo personal pues me ha flipado me ha apretado la cabeza decir joder que bien y por otra parte hay una cosa que esto ya vais a flipar los más por así decirlo cinéfilos y es que Steven Spielberg salen dos episodios Steven Spielberg de joven no el verdadero hacen una no una crítica hacen un homenaje Steven Spielberg y esta cosa se han hecho real en la serie supuestamente con su parte ficticia y creo que Spielberg bueno Spielberg se inspiraba en sus películas viajando a los lugares o metiéndose con los personajes para hacer tiburón se inspiró para hacer encuentros a tercera fase supuestamente fue un vídeo real dice la leyenda y para ET os he hecho un poco de spoiler no es un spoiler gordo se inspiró en esta serie supuestamente entonces vais a ver Spielberg como está con este con este ingeniero y como se es una pasada es una pasada porque vais a ver como la serie inspira a Spielberg para hacer su próxima peli y hay dos episodios que es un regalo cinéfilo que no podéis perder y es la hostia es la hostia y como lo usan al principio choca un poco porque no cuadra pero cuando termina Spielberg de estar en la serie diréis joder que que bonito y bueno y luego otra cosa muy buena la banda sonora la banda sonora la música de la serie es muy buena es muy buena la banda sonora es rollo así DJ de los años 80 un tecno un uso retro bastante peculiar de hecho la intro de la serie es bastante famosa y me choca porque nadie la conoce es que nadie es que y lo curioso es que los que la conocen porque he visto alguna review en Film Affinity alguna review en IMD reviews de las personas que la han visto todos hablan maravillas no he encontrado ni una crítica ni una crítica negativa de la serie todo el mundo que ha visto esta serie habla maravillas de 8 para arriba yo le daría así en caliente lo digo como fan de la ufología casi un 9 o sea me parece una serie a la que no le puedo dar apenas fallo ha sido un regalo la voy a revisionar y no mucho tiempo porque creo que revisionándola te fijas en mucho más detalles y vamos es que no le fallos que le pudiese dar sería que hay algunas cosas quizás un poco precipitadas en el sentido de que me hubiera gustado porque la serie tiene un ritmo muy elevado no paran de suceder cosas y hay momentos importantes en los que sucede una cosa que al protagonista le entra una idea y dice no sé cuánto y es como muy rápido tiene sentido no es hay agujeros o sea tiene un sentido narrativo pero creo que es demasiado precipitado me gustaría que se cociese eso más lento para que el espectador lo masticase mejor esa es la única pega que le puedo poner o algún personaje secundario es aprovechado quitando que todos son muy buenos porque luego vamos a ver la vida personal de este protagonista con su ex mujer que va a ser muy importante para la trama lo cual vamos a tener parte familiar parte familiar parte investigación parte de ciencia parte de ufología y la gracia de la serie es que dice mucho y no dice nada y creo que es un final tan real tan bueno a mi en el final se me puso la piel de gallina solo por el final de esta serie me lo vais a agradecer estoy convencido de ahora si no te gusta la ufología los extraterrestres o la ciencia ficción no veis esta serie o sea ni de coña no os va a gustar nada no va a gustar nada y ya os digo que es una serie aparte muy bien dirigida buenos planos muy buena fotografía la producción de la serie es cara no se lo que habrá costado pero esta serie vale pasta usan coches de la época escenografía de la época escenarios sitios lugares edificios ordenadores o sea incluso instrumentos para la ufología el como captaban los sonidos el como captaban los sonidos del espacio ciertos sonidos de imanes o magnesio o sea hay un montón de instrumentos que se usan en la serie de la ufología reales yo creo que esta serie la han tenido que hacer con expertos porque encima en el guion han trabajado 6 personas yo creo que esta serie la han tenido que hacer con expertos del tema porque está súper currada está súper currada me está informando y está muy currada lo cual es un regalo enorme yo creo que es lo mejor que yo he visto en tema ufológico porque todo lo que te puedas imaginar hasta los incrédulos los que no os creéis que hay ovnis es una serie también para la gente que no creen estas cosas es la gracia de la serie que tiene por eso es la parte sátira que tiene una crítica la serie tiene una crítica social brutal la serie tiene una crítica increíble a todo esto y también un homenaje o sea no se ríe de los ufólogos al revés los homenajea y no te da una respuesta la serie sí que te da una respuesta clara y ese es el final pero también abre la puerta a otra cosa entonces es la gracia de la serie que realmente es como es la ufología hoy en día o al menos como yo la entiendo no es que yo sea experto ni mucho menos yo hablo como fan como seguidor como mero espectador el cual todo esto le despierta interés y ya pues como fan que soy obviamente del cine pues esto ha sido un regalo enorme así que hasta aquí puedo decirte ovnis la tenéis que ver la tenéis en la plataforma de filmín la mejor plataforma que existe para el mundo del cine y si no tenéis filmín yo recomiendo que la paguéis que son 5 euros y tenéis un catálogo enorme y si no queréis pues el capitán ya que es chicos una cosa que quiero comentar de hecho me cambié de ropa y todo porque estaba editando el vídeo pero me acabo de dar cuenta que resulta que la serie tiene una segunda temporada me acabo de dar cuenta a ver la veré pero bueno independientemente de que tenga una segunda temporada la primera temporada en sí misma es para verla y fin no sé lo que contará la segunda temporada no sé si será igual de buena es curioso porque en filmín la segunda temporada no está o sea no sé dónde la veré pero bueno independientemente de eso da igual olvidaros de eso ver la serie porque perfectamente la serie podría terminar y se acabó no sé cómo sea la segunda no sé si será incluso mejor porque es un reto narrativo afrontar la segunda temporada pero bueno que es que me acabo de informar lo he visto lo había comentado y he dicho hostia que sí que sí pues nada ya la veré no haré más vídeos de la serie a no ser que me vuelva a petar la cabeza ya hablaré de ella en redes sociales pero bueno lo dicho la serie merece verse y tiene dos temporadas resulta 24 episodios ¿vale? ver la primera en filmín y la segunda después ya ver si la escena en filmín o en algún lado que no sé dónde estará ¿vale? y si es igual de buena la segunda temporada o va más pues preparaos preparaos porque tela pero bueno ya hablaré de ella en redes ¿vale? lo dicho seguir con el vídeo parro os espera no os puedo decir más me haría mucha ilusión que me dejaseis un comentario si veis la serie y os ha gustado sabiendo que os ha gustado y os hago RT en Twitter o suban una historia en Instagram si tenéis Instagram no sé me haría ilusión me hace mucha ilusión cuando os recomiendo una serie y al final la termináis viendo pues si os ha gustado o no os ha gustado y si no os ha gustado completamente respetable yo creo que os va a encantar para mí es la sorpresa del año porque no me la esperaba tan tan buena es un serión en toda regla tiene ya os digo y es una de esas series que en el final me ha petado la cabeza a decir guau guau esos finales a lo Nolan con Inception o como no más es que ya os digo es un final de serie de ficción que ya para mí es uno de mis finales favoritos de una serie de ficción porque es muy bueno y espero y deseo que yo creo que no deberían hacer una segunda temporada por lo que me he informado creo que no van a hacer yo creo que tal como está es perfecto y ya está os espero vuestros comentarios vuestras opiniones gracias por el apoyo que me dais no me enrodo más que no me gusta hacer los vídeos largos os quiero muchísimo seguidme en redes sociales abajo en la descripción hasta la próxima suscribiros si no estáis y chao y que vivan los aliens ¿queréis en los extraterrestres o no? yo en lo personal sí que creo que hay algo fuera del espacio el que no lo sé pero sí que creo por mojarme un poquito el tema es un no sé me parece un tema muy bonito muy amplio y al cual no creo que tengamos respuesta en los próximos 50 años pero siempre quedará el chao Subtitulado por Jnkoil